hola cómo están bienvenidos a casa quinta al diamante número 4 esta propiedad está a la venta sigan por favor se las enseño como pueden ver tenemos una amplia zonas verdes una amplia zona para los parqueaderos aproximadamente para 18 carros una casa campestre tipo colonial iniciamos acá con una amplia sala con la televisión por este lado hay unos amplios corredores para guindar amacas la zona del comedor baño auxiliar sala de estar cuarto para huéspedes el baño para los otros tres cuartos segundo cuarto de huéspedes tercer cuarto de huéspedes este es el cuarto principal si cuenta con baño privado les muestro este hermosa vista a la piscina cancha de voleibol en pastos de igual manera canchas de fútbol pequeñas el área de la piscina cuenta con una zona amplia para colocar mesas sillas asoleadoras de igual manera es una piscina grande compartimiento para una piscina para niños un jacuzzi ducha les quiero mostrar algo muy importante de esta finca ya contamos con agua propia esto es un pozo profundo donde nunca va a faltar el agua y contamos con un sistema de bombeo dos tanques de cimientos ya mil litros de agua reserva es muy importante que sepan esto porque en villavicencio en muchos lugares se sufre por agua de igual manera tenemos baños para mujeres con ducha baños para hombres de igualmente con ducha por aquí podemos ver un amplio kiosco para los eventos familiares eventos empresariales reuniones fiestas un área muy bonita muy grande muy fresca de igual manera también les quiero compartir otro cuarto adicional este sería el quinto cuarto auxiliar y también cuenta con un baño privado para la acomodación de nuestros invitados o huéspedes también quiero mostrarles esta parte muy bonita una amplia cancha de fútbol empasto algo a destacar de la finca y quiero que tengan en cuenta que esta finca toda su área perimetral está con cerca viva y con un muro de dos metros la cerca viva ya está más de tres metros y el muro está de 2 250 es importante porque toda la finca a su alrededor cuenta con con seguridad de igualmente se entrega con cámaras de vigilancia acá también tenemos un lugar muy bonito con vegetación en donde tenemos para orarle a dios la virgencita los ángeles buena decoración vegetación seguimos el recorrido al kiosco trae una barra para la acomodación de nuestras cosas bebidas alimentos y atender así nuestras fiestas y eventos esta es una amplia zona donde contamos con comedores en madera pueden acomodar lo que quieran acá tenemos para acomodar todo lo que son las ollas nuestros alimentos utensilios lavamanos les quiero mostrar pues que esta zona es bien amplia y acá es el área para preparar los alimentos claramente pues la finca se entregaría con este horno a leña sí y les quiero mostrar algo muy chévere también para los amantes de los asados tenemos varias opciones y viene incluido en la finca con este espacio para hacer carne a la llanera de igual manera se puede hacer un pescado moqueado que es el que va así al chuzo también cerdo también acá también nosotros tenemos un área para los asados y de igual manera contamos con una amplia parrilla para colocar dos o tres ollas para nuestros ancochos y las demás preparaciones de igual manera tenemos un espacio amplio para guardar carbón y leña para nuestros asados acá seguimos con el recorrido de las amplias zonas verdes como vemos tenemos una zona separada con una malla con el fin de nosotros tener en este espacio nuestras mascotas y de igual manera poder proteger los arbolitos frutales que tenemos aquí abajo y pues que las mascotas mantengan a cabo cuando vengan nuestros huéspedes o nuestros invitados una reunión pues las mascotas de los dueños de la finca no entren en conflicto con con la de los invitados con la de los invitados algo a destacar es que esta propiedad cuenta con una buena casa para nuestros encargados una casa muy amplia muy bonita en donde hay dos cuartos uno dos cuartos baño cocina sala y comedor este es el área de zona verde donde tenemos destinado acá para tener animales de patio podemos tener gallinas podemos tener patos podemos tener nuestros perros podemos tener nuestros gatos de igual manera hay unos árboles frutales acá cítricos sembrados tenemos platanito sembrado en algunas ocasiones también hemos sembrado acá yuca hay mangos mango pequeño acá hay otro árbol de mango grande y nos dirigimos hacia la zona donde usamos este espacio techado para los perritos y también para bodegaje que es muy importante entonces ahí guardamos los artículos grandes y esto ya es un área de bodegaje más amplia y a puerta cerrada para que guardemos todas nuestras cosas utensilios sillas guadañas pinturas concentrados es importante destacar que esta propiedad cuenta con escritura pública individual área total 6485 metros cuadrados de los cuales 877,5 son construidos como ven todos los caminos son pavimentados el parqueadero tiene piscina tiene una amplia zona de esparcimiento también su casa su kiosco sus cocinas su área de asado y igualmente el área de bodegaje y la casa para los encargados es importante destacar que esta propiedad está ubicada en una alta zona de valorización estamos a tan solo 15 minutos de Villavicencio a 5 minutos de la nueva doble calzada entre Villavicencio y Acacias y también a 5 minutos de la nueva viva pavimentada para salir al barrio La Madrid recuerden que esa es una vía que conecta al corredor ecológico también está pavimentada y también sale a la Unillanos para conectar con la vía Puerto López quiero ampliar la información sobre la ubicación de esta finca la carretera que ustedes aprecian en este momento es la nueva doble calzada entre la ciudad de Villavicencio y Acacias a su vez también conecta con la nueva viva pavimentada entre la vereda Las Mercedes y La Madrid que a su vez conduce con el corredor ecológico la Unillanos y sale a la vía Puerto López tan pronto usted llega al barrio La Madrid también podrá llegar a la ciudad Porfía y salir nuevamente hacia la vía Acacias en la rotonda de Porfía esta es la vía que yo les estaba diciendo barrio Madrid Mercedes tiene muy buenas vidas de acceso para llegar a la ciudad de Villavicencio recuerden que esta propiedad de ustedes negociarán directamente con los dueños 980 millones 980 millones negocian directamente con los propietarios del predio son escrituras individuales